Hola, ¿cómo estás? Confío en que te encuentres bien y con ganas de observar la siguiente competencia y analizar la siguiente competencia que vamos a tratar hoy, incluida dentro de la inteligencia intrapersonal. Es la competencia de honradez. ¿En qué consiste? La honradez es el ser sincero e íntegro en la forma de actuar. Implica que seamos coherentes entre lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos. Y esto, a su vez, hace que inspiremos confianza en las personas que tenemos alrededor. Quien es honrado se muestra como una persona recta y justa, que se guía por aquello considerado como correcto y adecuado. La persona honrada no miente ni incurre en falsedades, ya que una actitud semejante iría en contra de sus valores morales, es transparente y tiende a actuar de forma recta. ¿Cómo podemos observar e ir entrenando nuestra honradez? Te propongo una serie de ejercicios de reflexión. Si quieres, toma lápiz y papel y anota lo que estas ideas te inspiren. Reflexiona sobre el grado de cumplimiento de las tareas a las que te comprometes. ¿Eres coherente con tus compromisos? ¿Eres fiable y cumples tu palabra? Analiza también el grado de sinceridad con las personas con las que te relacionas. ¿Dices la verdad, aunque pueda atraer problemas? ¿Cómo quieres comportarte a partir de ahora? Analiza cómo hablas de las personas de tu entorno cuando ellas no están delante. ¿Eres consecuente con tu forma de actuar, tanto cuando están delante como cuando no lo están? ¿Qué quieres hacer a partir de ahora respecto a esto? Te invito a que te respondas a todas estas reflexiones y acuérdate de seguir desarrollando tu talento para alcanzar tu mejor versión. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!